O sea, vuelvo a explicar una cosa, por ahí no quedaron claras las cosas. Amigos, yo no quiero ni Riot Points para mí, o sea, a mí me regalan skins los suscriptores, también se lo agradezco mucho, la otra vez me regalaron hasta un ícono, skins. Champions no me regalan, menos mal que no me regalan Champions porque sería una picardía gastar en Champions, pero bueno, estoy bien con lo que tengo yo, estoy bien. Tenía una cuenta que tenía todos los skins y me la bañaron. Pero bueno, ya arreglé mi situación con Riot y ahora... ¡Opa! ¡Opa! Vení, Gil, que aguas trompadas. ¡Mira, mira! ¡Opa! ¡Opa! ¿Cómo le va ahí? No, 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 no le pegué más, no le pegué más, vamos a correrle al lado nomás. ¡Opa! 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 recuperar esa cuenta ya hablé con mucha gente de riot si yo recuperar esa cuenta te juro que volvería a quiero decir esto públicamente si yo recuperar esa cuenta creo que hasta dejaría yo dejaría todo para volver a ser jugador de lol full time si yo consiguiera conseguir esa cuenta de nuevo o sea si yo consiguiera la cuenta básicamente de nuevo dejaría todo 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 para volver a jugar competitivo pero con esa cuenta en serio esa cuenta es lo mejor esa cuenta fueron cuatro años de luchar y luchar para intentar conseguir todo lo que tenía todo lo que había desbloqueado amigos no la voy a volver a conseguir pero bueno mientras tanto voy a enfocarme en mi plan b que no es un plan b porque es un sueño en realidad que mi banda looking up y bueno el lol es un hobby y ustedes son mi familia ustedes son mi familia ustedes son mi familia sé que hay algunos trastornados que hacen cosas malas y que algunas veces me cagan la vida con algunas cosas pero por ejemplo los que reportaron a la colega que está estremeando que yo no le pedí a nadie que la reporten pero bueno voy a hacer voy a poner el highlight de la morgana fue que ahora es a las dos de la mañana ok toda la mañana aproximadamente 2 00 morgana